Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal si es tu primera vez, yo soy Jessely Salazar y hoy les voy a estar respondiendo una de las preguntas que más me suelen hacer en mis redes sociales y es ¿dónde pueden estudiar alemán aquí en Austria? ¿qué curso les recomiendo? ¿cómo funciona? y pues hoy les voy a responder esa pregunta y les voy a hablar de una academia que está súper súper cool y quiero contarles cómo funciona y todo, así que bueno, sin más preámbulo vamos a comenzar, pero antes no olviden suscribirse y activar esa campanita para que estén pendientes de todos mis videos, ahora sí, comencemos bueno chicos, de la academia que les quiero hablar se llama Deutsche Akademie es una academia que está fundada desde 1999 y ofrece sus servicios aquí en Austria en Alemania y otros países del espacio DAG, o sea, de todo donde hablamos alemán ustedes entienden, y esta academia ofrece cursos de alemán en distintas formas esto está súper cool, la escuchan muy bien, ofrecen cursos intensivos ofrecen cursos semi-intensivos, ofrecen cursos de gramática, ofrecen cursos privados o sea, tú con una profesora o profesor privado, él te enseña todo a ti solito eso está también muy bien, ofrecen preparación para el famoso examen este que es el que necesitamos para acceder a la Universidad de Viena si estudias alemán fuera de Austria, y bueno, estas cuatro cosas ofrecen, ah, el de gramática también que es para repasar todo lo que es gramática, si ya tú sabes algo alemán ellos empiezan y ahí te van contigo y le dan tan tan para que tú hagas muy bien el alemán con la gramática, esto es súper importante, bueno, más que todo cuando vamos a presentar los exámenes de admisión en la universidad porque como la gramática es como tener errores ortográficos, así que bueno hay que estar pendiente con eso también, y tienen un curso también de conversación que es el curso donde tú vas y con tu profesor y otros compañeros de clase que se inscriben en el mismo curso, hablan, esto es muy importante también porque a la hora de trabajar, obviamente lo que piden siempre es tener alemán fluido y uno así como que, ¿qué fluido es eso? hablar fluido como yo estoy hablando ahorita con ustedes en español, poder hablar así, alemán, pues ellos ofrecen un curso donde puedes practicar el hablar y esto va súper bien también por otro lado, quiero contarles mi experiencia en este curso porque yo hice un nivel con ellos y de verdad que me gustó muchísimo y yo estuve haciendo con ellos todo lo que fue el test, el examen para poder entrar, porque ellos te hacen un examen como para ver en qué nivel tú estás y esto me parece muy bien porque bueno, para no alargar mucho esto se los explica rápido, cuando tú haces el examen hay una parte de gramática y una parte de hablar, ¿verdad? el Mülliger, lo que le llaman en alemán entonces tú haces, si estás aquí en Austria, en Viena, puedes ir a la misma universidad e institución y hacer en la computadora que ellos tienen ahí el examen escrito actualmente por la situación que estamos viviendo puedes hacerlo también online entonces tú baterías a la página de ellos, llenas todo lo que es el formulario y al finalizar ellos te van a dar como el acceso para tú poder hacer el examen online y poder ellos así evaluar en qué nivel estás y qué nivel puedes hacer en la academia tú puedes escoger tus horarios, ellos ofrecen horarios desde las 9 de la mañana hasta las, de las 8 y media de la mañana hasta las 9 y cuarto de la noche o sea, todo el día y tú puedes escoger todos los horarios ahorita por el tema del distanciamiento social y eso obviamente puede que hayan horarios creo que en la tarde que no ofrecen y eso para poder tener como los alumnos salen los otros entran y no haya choque y todo eso hay online cursos, cursos online para todos nosotros los que estamos en Latinoamérica, eso está súper súper bien también y en esto les quiero hablar porque ellos, entre todas las cosas que ellos tienen tú puedes hacer un curso online con ellos, intensivo todos los que ya les conté que tienen y puedes también reservar tu curso de esta manera ellos tienen personal en español, que habla español así que esto es otro plus que les doy porque han pensado en nosotros los alumnos internacionales y tienen un personal que si usted escribe un mensajito, un email ellos le van a responder en español porque tienen personal en español también tienen un chat online en su página web que eso también me encanta y ellos también ofrecen varios seguros a la hora de tú pagar tu curso por ejemplo, si tú pagas, ellos tienen varios tienes que ver la página online, ellos tienen su ponte si pagas el curso de 2.90 intensivo que es intensivo y pagas el 3% extra tienes acceso a que si te enfermas te devolvemos el dinero o sea, si te enfermas y no puedes ver el curso tienen varios seguros en alemán que puedes pagar extra por si al final no puedes hacer el curso pero tiene que ser por una de las razones que ellos dan ahí obviamente, te enfermaste, que si por el trabajo, que se yo también ellos tienen la protección de garantía por decirlo así, es una garantía que si tú te inscribes en el curso y no te gusta el curso tú puedes hablarle, ellos te devuelven tu dinero e incluso ellos van a buscar la mejor solución siempre para ti no necesariamente devolverte el dinero sino que también pueden ubicarte con otro profesor porque eso pasa también, es muy común en los cursos que uno hace en todos los idiomas que a lo mejor el profesor no te gustó, no hay feeling con el profe, lo que sea tú puedes hablarle, ellos te ubican en un mejor horario, curso, lo que sea, profesor pero ellos van a buscar siempre la mejor solución para ti pero ellos tienen esta garantía porque están muy seguros de que ese curso funciona y sobre esto ahora les quiero hablar porque realmente mi experiencia con ellos fue bastante buena yo hice un nivel con ellos y me fue bastante chévere mi hermano, por ejemplo, también estuvo con ellos y ahí sí que puedo decir que Dios mío o sea, mi hermano, yo siempre les he hablado que mi hermano aprendió el imán rápido así que, ¿dónde aprendió mi hermano? en esta academia, Deutsche Academy él estudió ahí de casualidad, dijimos este es un buen curso, queda en buen lugar yo nunca había estudiado ahí todo el mundo habla de ellos es un buen precio, vamos a probar y mi hermano entró ahí y bueno hizo el primero, hizo el segundo, el tercer, el cuarto, el quinto hizo muchos niveles ahí y les puedo decir que en aproximadamente 6 meses 5 o 6 meses mi hermano ya hablaba alemán ya podía comunicarse, podía hacer cosas en alemán que yo me quedé sorprendida porque, bueno hay gente que estudia mucho más tiempo y no lo logra y él lo logra ahí por eso les puedo dar fe de que de verdad funciona porque yo lo vi con estos ojos y lo oí con estos oídos a ver, este curso ellos también tenemos algo muy bueno que es con el tema de que de la versigerum, del seguro nosotros que hacemos visa está muy bien porque si tú notificas máximo 14 días antes de comenzar el curso que no te aprobaron la visa con el de Stetigung ese esa cosa que te da la es que ya no me acuerdo en alemán en español de verdadita que no me acuerdo las palabras en español esa aval que te va a dar la embajada de Austria en tu país donde dice que te niegan la visa tipo D tú le enseñas en el curso y dices mira no voy a poder viajar porque esto me lo negaron y si avisaste 14 días antes te vuelven dinero solo si avisaste 14 días antes y con el comprobante que te la negaron ok espero que haya quedado claro no quiero confusiones 14 días antes como máximo y con el aval bueno y también si paga las otras versigerum obviamente ya con el aval de que si estás enfermo que no sé qué esto lo puedes hablar con ellos directamente ellos te van a asesorar y todo disculpenme soy muy rápida que no quiero que este video sea extenso pero quiero darles los feedback de este curso como me fue a mí como me fue a mi hermano lo que yo he visto lo que he escuchado me encanta tiene buenas instalaciones eso para mí también es súper importante los baños súper limpios y eso que hay bastante estudiantes o sea es una institución que a mí me consta que tiene bastante flujo de estudiantes porque bueno miren cuando yo estudié por ejemplo estudié con gente de China gente de Bosnia gente de hay mucha gente de Austria y Alemania que aunque saben alemán por ejemplo tienen su pareja que no que no se desgazaron con latino entonces mandan a su pareja a ese curso porque es a buen precio es un buen lugar miren queda al frente de la ópera ¿saben lo que es la ópera de Viena? si no saben para los consejos métanse en internet ellos quedan al frente o sea de mi salón por ejemplo me acuerdo que yo podía ver por la ventana la ópera o sea es un lugar que te inspira al salir de clase tienes todo el casco histórico de Viena ahí en tus pies para irte relajarte tomarte algo con tus compañeros de clase los profesores súper chévere también me acuerdo que siempre al final del curso uno se sentía así como que triste porque ya no vas a ver más a tu profesor y eso y online también es súper bien porque muchos profesores suelen hacer que si grupos de whatsapp o los mismos alumnos y se hablan y eso así que bueno yo de verdad los motivos a que hagan curso con esta institución a que lo prueben en más ahorita que estamos encerrados que no sé qué muchos estamos ahorrando bastante dinero por ejemplo porque no estamos gastando tanto porque ya no estamos saliendo aprovechen inviertan en su futuro de estudiar alemán con esta institución porque lo van a agradecer créanme al principio de mes siempre y tienen varios niveles los 12 niveles de alemán ellos lo tienen desde A1 hasta el C2 eso está súper bien también nada ¿qué más les podría decir? chico de verdad que yo les motivo espero que esta información les haya servido yo estoy muy contenta de poderles dar esta información porque me han preguntado demasiado yo sé que mucha gente ahorita ya sé cómo estudio cómo estudio ellos tienen hasta un app que pueden descargar para estudiar con el libro y todo o sea el libro si hacen el curso online ellos le dan un libro online que descarguen y con eso estudian en el curso online o sea mejor imposible de verdad cualquier información extra les pueden escribir les van a dejar su email y su página web por aquí abajo para que la visiten visítenla por favor visítenla ya mismo vayanse a visitarla para que la vean y también me pueden escribir obviamente en Instagram o en mi email se los voy a dejar por aquí abajo para que me pregunten lo que necesiten y bueno yo cualquier cosa les oriento un poquito mejor para ver cómo pueden hacer con ellos no chicos espero que se encuentren muy bien manténganse saludables cuídense mucho yo estoy muy bien también por aquí todo bien en otro video les hablaré más detalle de otras cosas díganme qué les gustaría saber de esta institución si ve las interacciones si hay algo específico y yo se los voy a hacer con todo mi cariño así que bueno espero que estén muy bien chicos los quiero mucho y nos vemos en un próximo video chaito 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 chaito